¿Estos días calientes? No, en una bolsa blanca. Tortillas calientes. ¡Ah! ¡Ah, bueno, hay tortillas! ¡Está caliente! ¡Ay! ¡Está tranquila! ¡Eso! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, mierda, güey! ¡Vamos, richín! ¡Vamos, chicos! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, mierda! ¡Cuéntale! ¡Ya, cuéntale! ¡Vamos, tres, richín! ¡Vamos, mierda! ¡V достaría! ¡OSTORIDA! ¡Vamos, mierda! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!